Estamos listos entonces para recibir, ya están listos y preparados con un fuerte aplauso a la parranda los caminantes de Cogede. Llegaron los caminantes con un ritmo bien alegre, que ven a alegrar al pueblo en este mes de diciembre. Muy buenas noches, señoras y señores, pueblo de San Carlos y todos los que nos visitan. Reciban el cordial saludo en el nombre de nuestra comunidad Campo Alegre, Mata del Medio, Municipio Ricaurte, orgullosamente Cogedeño y de nuestra agrupación de parranda, que hoy, haciendo acto de presencia y apoyando esta gran visión, viva Venezuela, mi patria querida, buena para ustedes, nuestra agrupación de parranda, los caminantes de Cogede. Llegaron los caminantes con un ritmo bien alegre, que ven a alegrar al pueblo en este mes de diciembre. Llegaron los caminantes con un ritmo bien alegre, que ven a alegrar al pueblo en este mes de diciembre. Llegaron los caminantes con un ritmo bien alegre, que ven a alegrar al pueblo en este mes de diciembre. Llegaron los caminantes con un ritmo bien alegre, que ven a alegrar al pueblo en este mes, que ven a alegrar al pueblo en este mes de diciembre. Llegaron los caminantes con un ritmo bien alegre, que ven a alegrar al pueblo en este mes de diciembre. Llegaron los caminantes con un ritmo bien alegre, que ven a alegrar al pueblo en este mes de diciembre. Llegaron los caminantes con un ritmo bien alegre, que ven a alegrar al pueblo en este mes de diciembre. Llegaron los caminantes con un ritmo bien alegre, que ven a alegrar al pueblo en este mes de diciembre. Llegaron los caminantes con un ritmo bien alegre, que ven a alegrar al pueblo en este mes de diciembre. Llegaron los caminantes con un ritmo bien alegre, que ven a alegrar al pueblo en este mes de diciembre. Llegaron los caminantes con un ritmo bien alegre, que ven a alegrar al pueblo en este mes de diciembre. Llegaron los caminantes con un ritmo bien alegre, que ven a alegrar al pueblo en este mes de diciembre. Llegaron los caminantes con un ritmo bien alegre, que ven a alegrar al pueblo en este mes de diciembre. Llegaron los caminantes con un ritmo bien alegre, que ven a alegrar al pueblo en este mes de diciembre. Llegaron los caminantes con un ritmo bien alegre, que ven a alegrar al pueblo en este mes de diciembre. Llegaron los caminantes con un ritmo bien alegre, que ven a alegrar al pueblo en este mes de diciembre. Llegaron los caminantes con un ritmo bien alegre, que ven a alegrar al pueblo en este mes de diciembre. 31 de diciembre, el último mes del año Se despide un año viejo, se espera el año nuevo Porque pronto ha de regalo, y mi barra está bonita Siempre le falta guinaldo Se despide un año viejo, se espera el año nuevo Bueno, vamos a continuar nuestra interpretación con un tema titulado Llegaron los caminantes, como lo dice nuestro tema de presentación ¿Aló? Aló, sí, aló De nuevo Llegaron los caminantes con su canto bien alegre Tienen alegrar al pueblo en este mes de diciembre Con la ayuda de mi Llegaron los caminantes con su canto bien alegre Tienen alegrar al pueblo en este mes de diciembre Con la ayuda de mi La madrugada donde una casa llegamos, se espera una bella dama Los niños se han despertado Se espera una bella dama Los niños se han despertado Y piden otra tonada y no quieren que nos fallamos Llegaron los caminantes con su canto bien alegre Tienen alegrar al pueblo en este mes de diciembre Llegaron los caminantes con su canto bien alegre Tienen alegrar al pueblo en este mes de diciembre Llegaron los caminantes con su canto bien alegre Llegaron los caminantes con su canto bien alegre Tienen alegrar al pueblo en este mes de diciembre Sin apuros aquí vamos cosechando Y así es que se mire el fruto todo lo que hemos dejado Y así es que se mire el fruto todo lo que hemos dejado Lo que da seguro con su sueño hemos logrado Llegaron los caminantes con su canto bien alegre Tienen alegrar al pueblo en este mes de diciembre Mi parranda le asegura que hemos comido de verte Pero aquí está la madura quiero que sepan ustedes Y aquí está la madura quiero que sepan ustedes El que sabe no se apura Parranda es el que sí se puede Llegaron los caminantes con su canto bien alegre Tienen alegrar al pueblo en este mes de diciembre Somos un gran protector de un equipo conformado Continuamos la misión, eso lo tenemos claro Continuamos la misión, eso lo tenemos claro Caminantes de cogedes, se describe en su aguinaldo Llegaron los caminantes con su canto bien alegre Tienen alegrar al pueblo en este mes de diciembre Así suena nuestra parranda los caminantes de cogedes Y bueno vamos a interpretar un tema Que es una de nuestras recientes producciones discográficas Titulado Una petición que hacemos las parrandas navideñas Para que seamos elevados a patrimonio nacional Así que para ustedes nuestra agrupación de parranda Petición de un parrandero Competición de los parranderos se llama este tema Sí, sí Recordando las palabras de un gran cultor Que siempre estuvo presente Que nuestras parrandas merecen un buen titial A su memoria, maestro Máximo Espinoza En nombre del gremio parranda central Estos parranderos quieren expresar Una petición muy fundamental De ser decretado patrimonio cultural Las parrandas merecen necesitar Que el IPT la declare patrimonio cultural De ser orgulloso de ser barrancera La parranda merecen necesitar Que el IPT la declare patrimonio cultural De ser orgulloso de ser barrancera La parranda es lo que yo quiero Lo que hay de parranda es lo que yo quiero Me siento...